Muchas gracias por el pase. Nos encontramos ubicados en la Plaza Miguel Grau Seminario del Distrito de Punchana, donde se está desarrollando una feria de emprendedores como parte justamente de las fiestas patronales de la purísima y maculada Concepción. Acá vemos un stand, el primer stand que venimos a ver acá. Dice, aquí vendemos Puchucuy Amazónico de Perú. Mucho gusto, 2024. Ahí está la señora, que ha sacado su foto con Gastón Acurio. Señor, ¿a cuánto está el Puchucuy? Tres solcitos, riquísimo, aprobado por Gastón Acurio. Eso, aprobado y gustado por Gastón Acurio. Claro. ¿Cuál es el negocio de usted? Es la panadería. Panadería, pastelería, aroma. Aroma, sí, exactamente. Y la pueden ubicar al 999-25-7258. Señor, ¿qué más tiene? Por acá veo panetón también. Tenemos los panetones que estamos en campaña navideña, bizcochos navideños y panetón popular. ¿Qué precio tienen tus panetones? Está al alcance del bolsillo, desde 8 soles hasta 16 soles. ¿Ustedes van a estar acá el día de hoy hasta que acabe la feria? ¿Hasta que acabe la fiesta? Ahorita estamos acá, hoy día, pero mañana vamos a estar al otro lado. Ah, ya, pero como parte mismo de la feria. Sí, exactamente. Señor, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, que les vaya bien. De guste, para que den el Puchucuy. El Puchucuy, muchas gracias. Éxito. Gracias, gracias a usted. Bueno, la señora nos ha entregado. ¿Cuál es su nombre, señorito? Yo soy la señora Mary, ganadora de Perú, mucho gusto. La señora Mary, ganadora de Perú, mucho gusto. El Puchucuy. Ayer hemos visto a Gastón, que está ahí en la fotografía con la señora Mary. Y seguimos, seguimos realizando. Que tenga muchas ventas, señor. Gracias. Sí, que tenga muchas ventas. Y seguimos por acá. A ver, Germán, pasamos por acá. Pasamos por acá, artesanías. Fíjate, las artesanías que normalmente observamos acá en nuestra región, hechos en base a semillas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Cómo le va? Qué gusto verla. Presente en esta feria. Cuéntenos un poquito lo que está ofertando. Bueno, acá estamos ofertando los llaveres en Atrapasueño de 5 soles, 8 soles, 2 por 15. Nosotros mismos fabricamos, por eso estamos aquí. Y agradecer al señor alcalde, que nos está dando la oportunidad, todos de las comunidades, estamos participando aquí, que hoy día empieza y termina el 8. El 8 vamos a desfilar también todos los artesanos, están invitados a ver que los artesanos también marchan con sus artesanías. Ahora, me dice la señora Mary que hoy están acá, pero luego se van a trabajar a otro lugar. Acá, a la calle San José, vamos a estar todos los artesanos. Como es, estoy en una feria de agroindustrial, todo eso, estamos unidos, la unión hace la fuerza también para poder... Y nada, y que las ventas sean muchísimas. Es, con la bendición de Dios y con el apoyo del alcalde va a ser mucho mejor y salir adelante como artesanos. ¿Acá esos politos? Sí, acá mi compañera hace las... Acá te presenta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito sus politos, qué precio tiene. Mira, acá venimos ofertando los politos que son con diseños étnicos, pero navideños. Ah, ya. Tenemos desde 10 soles hasta 20, 30 según la talla. Oiga, señor, y los precios son bastante cómodos, ¿no? Claro, tenemos hasta 10 soles los politos. Y tenemos también pintados a mano, mira, esos son pintados a mano. Ah, eso ya está más carito. Claro, eso cuesta 60 soles en oferta. Ah, claro, ahí tengo navideños. Ah, ¿cuál es el nombre de usted? Gilma, es Confecciones Shipiba Fashion. Me han invitado de parte de la municipalidad para estar presente en la feria. Sí, como tiene que ser y ofertando los productos, que tenga bastantes ventas. Sí, para invitar al público que vengan desde hoy día hasta el día 8. Les esperamos. Señora Gilma, muchas gracias. Gracias. Ahí está la señora Gilma también ofreciendo sus productos, sí, sus productos, sus polos con diseño shipibo. Por acá tenemos la chambira también, las xicras, esas famosas xicras, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre de usted? ¿Cuál es su nombre de usted? Que es el papagayo, en nuestra lengua, cucama. Ah, qué bonito. Tenemos todo lo que es este. Ahí veo que están tejiendo una pulserita. Por nuestras manos. Estamos haciendo puhachiro para chunanín. Y invitamos que nos vengan a colaborar aquí en nuestra plástica. Espera, espera, me estás rabiando. Ella es mi cuñate, mi chunanín, mi hija. Fija, fija. Vamos a ver acá a la hija. Hola, ¿cómo te llamas? Sachira Daeli. Mi nombre es Daeli. ¿Daeli? Mira, a ver. Lo que estoy haciendo para los chunaní, o sea, para los bebitos. Ah, mira, a ver, con su guayuro para que no lo ojen. Sí, para que no lo ojen, para la buena suerte. Ah, ¿y a cuánto está eso? A cinco. A pichca. ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer uno? No, así no demora un minuto, sí. A pichca. Porque es chiquito. Listo. Que venda todo. Sí, que venga así más personas para que no vengan a consumir. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Paqui, muchas gracias. Muchas gracias a usted, a usted. Muchas gracias. Sí, que vendan bastante, de verdad. Son nuestras paisanas amazónicas, punchaninas, que están acá presentes en esta feria como parte de las fiestas de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver acá también, acá están atrapasueños, también tenemos por acá estos adornos, animales, animales. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo se nos hace? Sí, con las propias manos hacemos todos los trabajos que están acá presentes. Y muéstrame, muéstrame por favor, Jenny, y dime los precios. Por ejemplo, acá tenemos un arbolito a base de semillas de ungurawi, que tantas personas están tomando el ungurawi y no le dan un valor agregado, pero en estos momentos... ¿Con un pequeño bonsai es eso? Sí, exactamente, es una semilla ya tratada. Ya, y digamos es lo que uno bota, pero acá se convierte en un adorno, ¿sí? Jenny, y místrame, por ejemplo veo de muyos también, esos arbolitos de allá, eso, fíjate. También lo que son las semillas de wasaí, también es pintada, también tanto que paran algunos tomando, también le botan, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Y tú dónde has aprendido a hacer todo esto? Ah, esto es prácticamente la creatividad de parte mía. Ajá, son tus creaciones. Sí, son mis creaciones, por ejemplo tenemos también lágrima de virgen, también tenemos así, por ejemplo, las copitas de los envases del ají, esto ya es una base y está con... ¿Qué precio tiene? Eso está a 15 soles. 15 soles. 15 soles. Tenemos también los bolsones, también hechos por mí, ¿no? ¿Cuánto es eso? Tenemos los bolsones a 30. 30 soles. 30, tenemos acá también lo que es la parte del reciclado, de los retazos. Ah, y está muy bonito. Sí, estamos. ¿Eso también cuesta 30? Sí, 30. Jenny, que vendas todo, éxitos. Gracias, gracias, muchísimas gracias, bendiciones. Ahí está Jenny, Jenny, está acá justamente en esta feria y vamos a seguir, seguimos recorriendo Germán, por acá, a ver, refresquitos, buen día. Esto es todo frutas, pulpas y extractos. Sí, acá le traemos a ofrecer a los ricos refrescos, maíz morado, camu camu, un guraui, tenemos pulpas también. ¿Qué precio tiene? Está a 15 de maíz morado, 15 de hubos y 12 soles, lo del camu camu. ¿Y las botellitas? Está a 5 y de 2 soles. Éxito. Muchas gracias. Vamos, seguimos, seguimos recorriendo Germán, seguimos recorriendo esta feria, esta feria de emprendedores, esta feria agroindustrial, nos han dicho también, pero acá vemos de todo, justamente pueden llegar los pobladores de Punchana y de toda la ciudad, la verdad, que quieran disfrutar, que quieran comprar algún producto de nuestros paisanos, pueden venir acá a esta feria en donde podemos encontrarlos, donde podemos encontrarlos y muy amablemente van a ser atendidos, fíjense por acá, ya esto seguramente en el transcurso de las horas, los días, porque recordemos que el día central es el 8, ¿no es cierto? El 8, el 9 es la Inmaculada, pero el 8 va a ser el día central de estas actividades, acá las personas también que trabajan en limpieza, señor, buenos días, ahí están, ahí están ellos descansando un poquito de este día agotador. Sí, mucho calor, me alegro mucho porque estoy, me alegre, me alegre. Con plátano, todas las cosas que hay de la selva, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Ahí están, ahí están, ahí están las personas, por acá hay unos productos también agroindustriales, este, acá en Punchana, fíjate acá, Germán, la piña, yuca, plátano, chonta, esto, ¿qué es eso? Pollo, carne de monte, chancho, en fin, carbón, fíjate por acá. Acá vemos a, esto es de, a comer pescado de la producción, buen día, buen día, fíjense, acá carbón también, mira, uvilla que no se ve mucho en esta época, está por acá. Buenos días, ya han acabado los productos, ¿ya? Ah, el carbón, cuéntame, ¿a cuánto está, a cuánto está el saco de carbón? A veinte. ¿A cuánto está? A veinte, a veinte, a veinte. ¿Es de buena madera? Sí, amigo, buena madera está. Acuérdate que no es buena madera, duro, no cocina nada. ¿Cómo no cocina? Cocina bien. A veinte soles, entonces. A veinte soles está el saco. ¿Pero y qué está la venta, cómo ha estado? Ay, más o menos. Esperamos que mejore. Sí, pues. Ahora, los que quieran, los que tengan parrillada, de repente, fin de semana, que vengan a aprovechar acá, ¿no? Obvio, pues, amigos, sí, amigos. De vengan. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está, entonces, esta feria acá, en la, bueno, en mediaciones de la Plaza Grau de Punchana. Todos los punchaninos y todos los eguitanos pueden venir acá a pasar un día agradable, comprando también a los emprendedores. Es la información, adelante los estudios.